Alexea, Nancy Camana, Guido Arbis, Oscar Calavera, Gabriel Cárdenas, Anarito Huilca y la voz del maestro de la bandurria Javier Guacotto Iyari, Iyari, Iyari Sí señores, los originales Iyari de Cusco Amigo quiero contar mi tristeza por esa mujer ando sufriendo Le amé, le amé con toda mi vida jamás imaginé llorar por ella Ella se fue, solito me dejó llorando y sufriendo me dejó Ella se fue, solito me dejó llorando como un niño me dejó Ella se fue Todo el tiempo sucede lo mismo A mí también me pasó Javier A Belito de igual manera Yo no sé por qué las mujeres tienen esa mala costumbre No estudiaron, así nacieron, traicioneras ¿Por qué no aprendes de nosotros, fieles, sinceros, humildes, a veces un poco sacodargos? Amigo quiero contar mi tristeza por esa mujer ando tomando Le amé, le amé con toda mi vida Jamás imaginé Jamás imaginé llorar por ella Ella se fue, solito me dejó Llorando y sufriendo me dejó Ella se fue, solito me dejó Llorando como un niño me dejó Ella se fue Indolente mujer ¿Por qué me dirigaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella se fue Solito me dejó Llorando y sufriendo me dejó Ella se fue Solito me dejó Llorando como un niño me dejó Ella se fue Santos Cotorlanca y señora Manuel Cusquisibán en Cajamarca Mucha paisita ¿Y dónde está la gente de Piura? Chicrayo Trujillo Oye Miguel Rodríguez Sigan bailando Sigan gozando Sigan chillando Y Yari Oye chiquita Buen de negocio Que bonita mercadería Llapando, llapando Bien taripao Como pa pobre Chau chiquita Chau chiquita Chau chiquita Chau 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 chiquita Chau chiquita Chau chau